Que veo fue buchado en México La noche este domingo 27 de noviembre en el país centroamericano Se dio lugar al festival de reggaetón más grande del mundo Exactamente el Coca-Cola Flow Fest En el que público ha abasajado todo tipo de expectativas nuevamente Con una cifra de más de 95 mil personas en el autódromo Hermanos Rodríguez Teniendo presentaciones muy ansias como la de Teo Calderón, Ozuna, Faith y Queen Tito el Bambino entre otros Aunque uno de los shows que más llamó la atención fue la de Quevedo Pero sobre todo por lo que pasó anteriormente Ya que este realizó un show en solitario en el frontón México Siendo un total éxito ya a unos artistas como Lola Índigo u Omar Montes En otra noche soñada previo al Flow Fest Ya el domingo y con las expectativas a full con el mayor representante español Este iría bien Hasta que por parte del público empezara a gritar que se bajara Al punto de ser abuchado Por otra parte decenas decidieron si aledaños criticaron esta actuar por parte del público Aunque en cierto sector detalló que estos empezaron a gritar para que bajara a Tarima a saludar a su fanaticada ¿Pero y tú? ¿Crees que fue para saludar? Recuerda que si quieres mandarte informado de lo que acontece en torno a la música Puedes seguirme en mi cuenta de TikTok o también en mi cuenta de Twitter como Arroba Sirtoti